Vamos a entrar en contacto en una videoconferencia con Carla Lovati, directamente desde París, Francia. Carla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todo el mundo. Estamos preguntando y estamos debatiendo acerca del martes 13, de las supersticiones. ¿Mucha gente allí en Francia consulta por este día tan especial, Carla? Sucede que aquí es diferente en el sentido que se le da mucho más importancia al viernes 13. El martes 13 es normalmente más seguido en España y seguido en los países de América Latina. En cambio, aquí el viernes 13 sí es una cosa que llama mucho la atención para jugar. Es un día que trae suerte. No es la misma conectación que tenemos en Argentina de un día de tener miedo, que pueda suceder algo, etcétera, etcétera. Ajá, o sea que hoy martes 13 en Francia la vida continúa normalmente, no hay ninguna... Esa es una vida que continúa normalmente, mi consultorio no tiene más llamados que de costumbre, no es un día especial. Ajá. ¿Y cuáles son las supersticiones? ¿Se comparan con las que tenemos nosotros en este lado del Atlántico, Carla, o son diferentes? Sí, sí, sí. Las supersticiones, por ejemplo, paradoxalmente, son de tener 13 invitados a tabla. Ajá. Eso tiene algo que ver con el número 13, que también el número 13 influye un gran respeto en el tarot, porque es la muerte, ¿no es cierto? Sí. Hay cosas que sí, que otras, a ver, que otras supersticiones tienen los franceses. Sí. Sí, justamente, de jugar mucho el viernes 13, pero porque es un día de suerte para ellos, ellos no creen mucho en la mala suerte, creen que las cosas pueden suceder por motivos X, no porque sea justamente un martes 13. Claro, por aquí hay un dicho que dice, no te cases ni te embarques. Claro, 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 eso es muy español, sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Tal vez sí soltera para estar con, ya que no hay que casarse o embarcarse. No sé si has escuchado, Carla, la intervención de uno de los invitados. No, 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 no. ¿Puede repetirme, por favor? No, no, sí, soltera, casada, porque, viste, los días 13, acá estamos, tengo compañeros acá artistas que me están diciendo que yo me tendría que casar, Carla. Entonces, ¿me puedo casar un martes 13? ¿Por qué no? Yo pienso que es una cosa muy original, porque hay tanta gente que se casó un sábado 25 y terminó todo en una cosa terrible. Tal vez que el hecho de casarse un martes 13 le puede tener suerte. Carla, un placer charlar contigo, muchísimas gracias. Así en París, ¿cómo está el tiempo? Muchísimas gracias a todos. Sí. A ver, ¿cómo está el tiempo allí en París? Hoy llueve aquí en Rosario, no para de llorar. Hoy estamos oscureciendo, estamos en primavera y bueno, está un poco fresco, oye, está un poco fresco. Bien. Le mando un beso a todo el mundo ahí. No sean tan supersticiosos. Ajá. Yo pienso que el ser humano atrae con el espíritu, con la mente, lo que piensa. Bien. Eso lo aprendí a través de mis grandes viajes a la India y la meditación. Atraemos con el espíritu muchas cosas. Carla... Entonces, por eso, hay que estar siempre positivo. Mismo un martes 13. Un beso a la distancia. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Besos. Gracias. Gracias.